Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno y ahora hablamos de hipertensión, la presión alta que trae muchísimas complicaciones o esos casos que personas que dicen toda la vida tuve presión baja y de golpe el diagnóstico del médico indica hipertensión. Muchas preguntas y por eso hemos invitado al doctor Héctor Collosa, médico cardiólogo de Instituto Médico Río Cuarto. Doctor, bienvenido. Hola Vanina, gracias por tu invitación. Hipertensión, ¿a qué se llama presión alta? ¿En qué caso? La presión arterial es una enfermedad crónica que afecta más bien a los adultos, un poco más a los hombres que a las mujeres y que la hipertensión arterial, la importancia que tiene es que el daño que producen todas las arterias y vos sabés muy bien que todos los órganos tienen arterias, por lo tanto la presión alta empieza a dañar toda la estructura corporal de la persona y eso trae enfermedades. En Córdoba el 36% de la población mayor de 18 años es prevalentemente hipertensa. O sea, tiene posibilidad de ser hipertenso. Si vos me planteás, yo siempre fui presión baja, pero el siempre es un pasado. Va pasando los años y yo ya soy adulto, paso una determinada edad y esa presión como algo normal aparece. ¿Cuál es la idea? Solicitarle al paciente o al individuo que haga control de la depresión arterial. Arriba de los 18 años alguna vez tenés que tomarte la presión, aunque sea una vez por año. A medida que pasan los años, más seguido. ¿Por qué? Porque pasa lo que vos me decís, yo siempre fui normal y hoy soy hipertensa. Bien, ahora doctor, hay que diferenciar. La persona que a lo mejor tiene un pico de depresión alta porque pasó un disgusto, una rabia, un momento de estrés y después vuelve a la normalidad. Eso es, ahí está un poco el diálogo que tiene que mantener el médico con el paciente. La hipertensión arterial no es tan sencilla, depende de muchos factores. Entonces, cuando vos me planteas un pico de depresión arterial, lo que vos me podés estar contando es una situación de estrés. Porque la presión arterial no es un pico de depresión arterial, sino es un promedio de depresión arterial constante en el tiempo. Asimismo, hay pacientes que le diagnosticamos hipertensión arterial arriba de 14, 9 depresión arterial. Nosotros decimos que a veces cambiando algunos hábitos, en el tiempo, esa persona puede volver a valores normales. Y esto es lo que estamos tratando en el 2019 de volver a reflotar, una vida saludable, una presión saludable. Bien, ¿y qué hay que hacer? El tema es, como dijimos recién, algo de genética que lo heredás y el tema de la edad siempre te va a llevar a la hipertensión arterial. Si vos manejás una vida saludable, que este es el eslogan nuevo, vos haciendo ejercicio, una dieta de bajo contenido de sodio, más frutas y verduras, un peso ideal, obviamente no fumar, disminución del ingreso del ingesto de alcohol, una situación de no estrés, lo menos posible. Eso va a hacer que vos mantengas tu presión arterial lo más controlada posible y que llegue lo más tarde posible. Doctor, ¿y cuáles son los controles que una persona tiene que realizarse? Bueno, lo ideal es que cuando las primeras consultas que hacemos con el médico en pediatría ya tengamos una idea de la presión arterial. Porque vos tenés que diferenciar dos grandes focos. Uno es la presión arterial esencial, la que viene, lo que hablamos hasta recién, con la edad, con los factores de riesgo, y otra es la presión arterial secundaria, un problema renal, alguna patología vascular. Entonces, si un paciente nunca se tomó la presión, de la primera consulta sería interesante un control. Si el control es normal, lo ideal es a partir de los 18 años, cuando uno ya empieza a ser adulto, tener un control, aunque sea una vez al año, para pescar la presión arterial antes de que empiece a hacer un daño a nuestro cuerpo. Si la persona es diagnosticada como hipertensa, ¿qué se hace? ¿Y cuáles son los valores en hombre, los valores en mujer, que están hablando de que se tiene la presión alta? Bueno, una vez que nosotros tomamos el caso y decimos que el paciente es hipertenso, decimos que el paciente ya tiene un promedio de presión arterial sostenida del tiempo de más de 140, 90 de mínima, entonces decimos que este es un paciente que debe ser tratado. Se le recuerda al paciente todo lo que podría cambiar en su estilo de vida, en dieta, en ejercicio, lo que hablamos anteriormente, una vida más saludable, vos podés lograr con un buen tratamiento valores óptimos y tener una vida prácticamente normal. Esto es como mensaje de solución. Gracias al doctor Héctor Collosa, médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Instituto Médico Río Cuarto. ¿Cómo contactarse con Instituto Médico? En la calle Hipólito Yrigoyen, 1020, o a este número de teléfono, 358-46-79-291, o a través de la web institutomedicoriocuarto.com.ar Gracias por ver el video.